Caramba, botar un perrito aquí en toda una avenida, miren. Estamos aquí, estamos aquí tratando, vamos, vamos a mandar ya a la vaina, ya, ya. Vamos, vamos que es una avenida peligrosa. Ahí fue. Ya logramos agarrar a este perrito que estaba en la vía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.